Ahora sí, para cortarme la música, esto es impresionante. Me acaba de contar Luis Perrusa y su productor musical que nada más y nada menos viene de Rumanía. Sí, claro, dice, no, no, Rumanía no, Rumanía, así se produce. Vino a Argentina a grabar su videoclip porque se va con la música para meter cumbia en Rumanía. Sí, directamente, aquí tenemos la exclusiva, en pasión llega Radú. De fuego y pasiones hay en mí, oh, ritmo ardiente, te traigo y un volcán soy para ti, oh, y hablarán. De que tú eres para mí la obsesión, todos hablarán y dirán que por tu culpa y por tu amor yo me perdí, perdí. Por tu amor la razón, no me importa si hablarán, todos loco me dirán, chicos latinos soy mi amor. No me importa qué dirán, traigo ritmo tropical, soy chicos latinos corazón. Sangre latina, caliente pero honesta te daré, oh, 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 oh. Deja a la gente que yo solo de ti me enamoré, oh, 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 oh. No me importa si hablarán, todos loco me dirán, chicos latinos soy mi amor. No me importa qué dirán, traigo ritmo tropical, soy chicos latinos corazón. No me importa si hablarán, nadie que yo solo de ti me enamoré, oh, 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 oh. Noches de pasión, oh, 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 oh. Ay, dame tu sudor, oh, 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 oh. Tanto fuego hay, oh, 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 oh. No me importa si hablarán, todos loco me dirán, chicos latinos soy mi amor. No me importa qué dirán, traigo ritmo tropical, soy chicos latinos corazón. No me importa si hablarán, todos loco me dirán, chicos latinos soy mi amor. No me importa quién dirán, traigo ritmo tropical, soy chicos latinos corazón. Claro, yo aprendí a hablar español mirando Muñeca Brava hace muchos años y en Muñeca Brava salía Shilda y Rafagá también. Y entonces me enamoré de la cumbia y yo decía hace 20 años cuando era un chico, un día yo voy a ir en Argentina y nadie me creía. Y mira, ahora se me cumplió el sueño de hacer cumbia aquí en Argentina. Es increíble, increíble, aparte de la mano de Luis Perruzzi que es uno de los mejores productores musicales. El tema es increíble lo que suena, muy bien. Claro, tengo mucha suerte de trabajar con el gran Luis Perruzzi. Cuando hice la primera cumbia con Luis Perruzzi es todo un hit en Rumanía y en Italia también. Me llamaron los italianos para cantar una cumbia argentina. Qué bárbaro, maravilloso. El aplauso, bienvenido argentino. Igual, gracias Argentina por su recibimiento y cuando vuelvo quiero volver lo más pronto posible. Me enamoré de este país. Y traen los videos y todas las repercusiones allá en Rumanía. La doctora Islam, me acuerdo, mi mamá la seguía, la doctora Islam, allá en Rumanía. Sí, la clínica sigue ahí, es una de las mejores del mundo. Bueno, entonces tendremos que ir a visitar Rumanía por la doctora Islam y para escucharlo a Radu. ¿Ok? Gracias, gracias. Amigo, éxito, lo mejor para vos y para tu carrera. Nos volveremos a ver, gracias. Gracias. Radu en la Argentina, maravilloso, lo viste, felicito. Increíble.